Bueno, seguimos recorriendo el Museo de Ciencias y Tecnologías. Bueno, de tecnología le chante yo, no sé si es de tecnología o de... De ciencias naturales. De ciencias naturales. De ciencias. Miren qué belloso que es esto. Muy, muy, muy lindo. Uff, qué fresque este. Bueno, acá no es la tecnología, no. Es la de Vegetación. Nadie equivoco. Están descolocados los capsules acá con este aire acondicionado. Un poco pelado para mi gusto, pero está bueno el edificio. No, lo que pasa es que lo están haciendo. Están ultimando detalles. Acá. Con otro Wilson. Fua.